Yo sé que después muchos agarran, dicen, sí, es fácil, es fácil, pero somos nosotros los que pusimos lo que había que poner para hacerlo. Te salió bien el alumno. Siempre supera al maestro. En pelo seguro. Un poquito de bullying viene bien. Muy bien. Como veían evolucionando los números, en ese contexto vemos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en el mes de marzo. Eso a nosotros nos daba una seguridad muy importante y nos daba mucha confianza. Piensen que Argentina desde los últimos 113 años tuvo déficit fiscal en 113. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, digamos, el eje central del problema que había que atacar era el tema del déficit fiscal, que después lo voy a abordar desde otro lugar. Entonces, decidimos aplicar una política super dura, digamos, eliminar la obra pública, como les dije, eliminar las transferencias discrecionales, pisamos partidas, no le sacamos un mango a nadie, que se sepa, digamos, no se dejen engañar por los mentirosos que son gastadores compulsivos. Y en ese contexto, ¿por qué es importante el déficit cero? Porque el déficit cero implica que yo no voy a tomar más deuda, es decir, solamente tengo que rolearla. Ahora, si la deuda entonces no me va a crecer más, con que el producto no caiga, eso me deja constante la relación deuda-producto. Entonces, si la relación deuda-producto queda constante o cae, el país pasa a ser solvente. Es una forma de asegurar de manera profunda la solvencia intertemporal. Y eso, además después redunda en bajas de la tasa de interés porque cae el riesgo país, y eso hace que cada vez haya más espacio, ya sea o para gastar, no es mi caso, pero sí para bajar impuestos. Entonces, en ese contexto, lo que nos sorprendió es que alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes. Y eso, además, fue elogiado por el fondo, porque no es que no solo nunca pasó en Argentina, no pasó nunca en el mundo, no hay nadie que haya hecho un ajuste fiscal de 6 o 6 puntos del PBI en un mes. Yo sé que después muchos agarran, dicen, sí, es fácil, es fácil, pero somos nosotros los que pusimos lo que había que poner para hacerlo. Te salió bien, tiene gusto. Siempre supera al maestro. Espero, seguro. Un poquito de bullying viene bien. Entonces, eso fue algo muy importante. No solo eso, sino que además empezamos con el proceso de saneamiento del balance del Banco Central. Esto es muy importante para tener en cuenta. Fíjense, a nosotros, la cantidad de dinero se nos dispara por distintos elementos. Por un lado, porque compramos 9 mil millones de dólares. Y uno podría entender esa emisión de dinero como consecuencia de que está comprando los dólares, es contra demanda de dinero, por lo tanto, no sería un problema en principio. Pero también se nos dispara la emisión de dinero por unos puts que habían utilizado en el gobierno anterior, como un mecanismo para mitigar el tipo de cambio. Y por otra parte, se nos dispara también la emisión monetaria por la remuneración de los encajes, que son los pases en realidad, y que en realidad son los herederos de las LELICS. Vean la crueldad de lo que dejó el gobierno anterior, que todo lo que era tres veces la base monetaria, que eran las LELICS, cuando nosotros asumimos de LELICS habían pasado a pases. Es decir, de ser operaciones de 30 y 60 días pasaron a un día. Eso es para que vean que la crisis la teníamos en la cara. LELICS